TH Records Lucha por tus metas, lucha por tus sueños Sigue adelante, no utilices freno Al menos que sea para algo bueno Y es fuerza, te pon a ello mucho empeño Si te caes, levántate Y si alguien en la vida con paz y vibra positiva Ten alegría y mira que todo el mundo al igual que tu respira Y no te sofoques, disfruta tu vida Pero ten algo de medida, esfuérzate si quieres lograr tus metas Dale dudo a la caminata Y se da más rápido que una bicicleta Pero toma en cuenta, lo hagas sin prisas No te vayas recio, soy un poco positivo En tus planes ideales y no es de males Que seas negativo, a veces puede darse Pero sigue adelante y deja de quejarte Hay cosas buenas y malas Pero recuerda que el de arriba puede recompensarte Y no te dejes caer y mucho menos te dejes vencer Lucha por tu vida porque así debe de ser No tomes puerta falsa cuando tus problemas sean grandes Solo anímate y ponle a eso un rechace Lucha por tus metas, lucha por tus sueños Sigue adelante, no utilices freno Al menos que sea para algo bueno Y esfuérzate y pon a ello mucho empeño Así que esfuérzate, sin importar lo que la gente diga Al fin y al cabo dale tranquilo que no hay prisa Y brinda a tus amigos y familia una sonrisa Tú sigue avanzando y no te dejes que te estorbe Ni la neblina, ni una brisa, ni la oscuridad Tú sigue y sigue y lo lograrás Luego tú obtendrás medallas que se otorgan Al echarle ganas hasta llegar a tus metas Lo mejor que puedes hacer es luchar Lo mejor que puedes hacer en esta vida es luchar, es luchar Tú sigue adelante Lucha por tus metas Y vive la vida Eso te lo digo yo con mucha alegría Lucha por tu vida, lucha por tu vida, lucha por tu vida Lucha por tu vida, lucha por tu vida Lucha por tu vida, lucha por tu vida, lucha por tu vida